un psicólogo no ronca dice denis peña dice le gustan los hombres con tatuajes musicólogos le responde bueno si nadie está en musicólogos bueno la comunicadora de dis peña dijo ahí pues que le gusta los hombres así con tatuajes y de inmediato encontró el primer pretendiente el músico el urbano musicólogo el libro que bueno el público una foto donde se ven los tatuajes vamos a ver bueno este muchacho y esta esta muchacha de denis peña primeramente que se ha montado ahora en una ola de sonido que una falta de respeto se ha montado en una ola de sonido el otro día de que el hombre que no tenga el carro ahora de que lo tatuaje una muchacha que no hablaba en telemicro que la tenían ahí ella le dieron pero habla y ella no hablaba ni nada llegó a este programa señor y ahora se está inventando unos tipos de temas que no sé ni a qué vienen al caso porque ok te gustan los hombres con tatuajes y qué hacemos con esa información número 2 es musicólogo que 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 un psicólogo con un hambre de sonido bueno tiene ningún disco pegado no tiene nada en la calle obviamente porque él le jura a los santos que él que él él verse así es la vida entera le van a estar haciendo caso para que usted vea como a la cosa después que usted cansa no lo conozco no no lo conozco no no lo conozco no no tú no me gusta ese tipo de la música que le hace no no les seguido no pero no estoy hablando de la música porque yo hacen su trabajo porque es una pregunta fuera no 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 pero ellos en su vaina tú sabes que limonada coco fue un palo pero después de limonada coco el loco no al estilo de te pregunto el estilo de y no te gusta así el loco tiene su flow y que lo que no te gusta no cantaba que está batido el loco y está tratando me está llamando la testa no está en su momento esto se trata está tratando de llamar la atención con cualquier que con cualquier caballar entonces se cualquiera para mí otro día de que Shakira ahora dijimos ahora di que está esta muchacha me entiende entonces para mí es uno de los mejores pero tú sabes que él quedó desacreditado con la vena de las mujeres no porque no estamos no estamos hablando del ámbito musical estamos hablando del ámbito de farándula a nivel de fará de farándula y de mujer él quedó bien desacreditado y como que ya eso chiste y no se lo están celebrando realmente me entendiste ahora eso chiste diga que fulano estoy aquí por ejemplo el otro día con Shakira nadie estaba en ese no está desesperado exacto me entiende se siente ajeno entonces él él se quiere quiere seguir vendiendo como un sexismo una vaina nadie está en eso nadie está en eso entiende la gente mata en esto en esto loco ahora y ahora ya igual y los tigres y un psicólogo usted puede ser sexismo usted puede tenerlo loco todo lo cual es todo el mundo nadie está en eso nadie me entiende entonces tiene que dejar de decir buscarse otro tipo de estrategia para poder sonar porque en verdad eso no está bueno en mi opinión en este caso es no sé si bueno ella dijo que su pareja tiene tatuaje fue que ya no tiene lo que su pareja debería tener tatuaje aunque para mí tú sabes yo no sé cómo todo su pareja porque cada quien lleva su relación distinta pero yo creo como que la forma del comentario como que a mí me gustan los hombres que tienen tatuaje yo tengo yo estoy casada pero me gustan los hombres con tatuajes para mí a mi opinión como yo lo veo cada quien lo puede ver escuchar interpretar de maneras distintas es como que si me puso no tiene tiene que saber que cualquier cosa yo me puedo oír la mirada mía se puede ir para que sea tatuaje tú entiendes sólo eso es de mí ese me entiende a mi amor lucea otro tigre que tiene es la interpretación que yo debería decir bueno yo estoy casada pero para que tú tengas pendiente en la cabeza corazón que se lleve a uno con tatuaje puede hacer de que me lleve de un deslizzo como que es eso es lo que no me no me tuve no no me termina de cuadrar y es un comentario creo que mal formulado o como dicen ya ya está metido en ese edificio y es para llamar la atención pero no es no tiene tatuaje a su novio ahora si él no tiene tatuajes a que le lo trate para afuera esa muchacha porque una falta de respeto más de una mujer casada tiene que tener cuenta lo que habla y yo creo que esta muchacha no le queda bien ese sonido no señores pasando a otro tema y 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 en y y y Amable, I don't like the team